El Cielo El Cielo El Cielo Cuando se some la luna para alumbrar los deseos No puedo explicarte niña lo que ha de sentir mi cuerpo Hermoso y dulce en Veneza será esa noche encantada Nos fundiremos en besos cuando llegue la mañana Será una hoguera de amor toda la noche encendida Cruzadas piel de pasión, pasión de miel derretida Cruzadas piel de pasión, pasión de miel derretida Pasión de miel derretida Será una hoguera de amor Pasión de miel derretida Será una hoguera de amor Será una hoguera de amor